Nos metemos en el tema educativo porque hoy hubo varias repercusiones y sobre todo esta reunión determinante que puede definir la vuelta de las clases presenciales. Mendoza es una jurisdicción que por ahora tiene el pie en el freno. Y hay una situación particular, ¿no?, en cuanto a lo epidemiológico aquí en la provincia de Mendoza, pero vamos directamente a compartir este análisis con Carlos Hernández, que ya está nuestro compañero preparado. ¿Cómo estás, Carlitos? Bienvenido. Carlos, buenas noches. Muy bien, Dicela, gracias. Muchas gracias, Julián. Sí, efectivamente, el Consejo Federal de Educación ratificó lo que se venía ya diciendo, veníamos nosotros comentando, y es esto del criterio epidemiológico, ver qué riesgo hay para ver si pueden volver las actividades presenciales. Dicen actividades presenciales no escolares, sino educativas. Bueno, una forma distinta, entonces, de regreso donde se pueda. Esos criterios epidemiológicos se complementan, en caso de volver, de ser aprobados, con los protocolos que se aprobaron en julio. ¿Cuáles son esos criterios? El índice de ocupación de camas, si es una zona, por ejemplo, sin casos, o con casos esporádicos, o con riesgo comunitario, circulación comunitaria. Si, por ejemplo, hay una situación de riesgo por la cantidad de casos globales. Todos esos son criterios indicadores que se van teniendo en cuenta a la hora de decir es alto riesgo, es mediano o es bajo. Para ver si se aprueba, fundamentalmente están pensando los chicos no conectados y están pensando también en el quinto año y, por qué no, en el séptimo grado. Después de esta reunión habló Nicolás Trota, el Ministro de Educación de la Nación. Propongo que lo escuchemos. Se aprobó por unanimidad de las 24 jurisdicciones educativas, textos, una resolución que permite establecer a partir de la resolución ciertas consignas en el marco de una guía epidemiológica que permite proyectar el regreso seguro en varias jurisdicciones y en algunas jurisdicciones que tienen un nivel de riesgo medio, la posibilidad de llevar adelante distintas actividades escolares que no incluye el regreso a clases. Si se van a poder llevar adelante actividades en espacios abiertos, hasta 10 estudiantes. Nos parece importante, a partir del diálogo entre todas las jurisdicciones, construir este indicador como guía que va a permitir que cada jurisdicción, a partir del análisis específico, pueda ir avanzando en esa necesidad que tenemos, no sólo de recuperar los aprendizajes, sino también, bajo un esquema de la seguridad epidemiológica, poder también dar una respuesta que permita ciertas instancias de revinculación de los chicos y las chicas. Cada jurisdicción, cada provincia y la propia Ciudad de Buenos Aires, van a poder tomar las decisiones priorizando el cuidado de la salud, que es lo que nosotros hemos planteado, cómo se construye un indicador objetivo que preserve el cuidado de la salud, pero que también permita avanzar de manera informada, tanto con clases presenciales como con actividades de revinculación, poniendo el foco también en aquellos estudiantes que están terminando el último año o grado del primario y del secundario. Muy bien, Carlitos, hasta ahí la palabra de Trota. Ahora, la pregunta que creo nos hacemos los tres y varios más es, ¿en la esquina de Mendoza en qué está el semáforo? Ah, bueno, si vas por el índice de ocupación de camas, estamos en rojo. Claro, claro. Allí tenés un problema. Circulación comunitaria depende de las zonas. Hay lugares donde hay casos esporádicos. Entonces, allí habrá que tenerlos en cuenta. Cuando hablamos de zonas, el gobernador se cuidó de decir en algunos barrios o algunas escuelas y para casos de estudiantes no conectados. Con lo cual ya viene la cosa muy acotada a una población estudiantil muy pequeña y en tal caso el regreso será cuando hay condiciones edilicias, o será al aire libre o con salones muy amplios para pocos estudiantes. Este es el anticipo que hizo el gobernador hace un par de días. Vamos a ver qué dice José Tomás después de esta reunión. Entonces, sacamos nuestras conclusiones. Bien. Principalmente y lo más importante son los nuevos criterios epidemiológicos para establecer la renovación de las actividades presenciales en la institución educativa. La verdad que este protocolo lo recibimos anteayer, o sea que ha sido realmente una... Ayer a la mañana en realidad el borrador ha sido un tratamiento muy exprés, con mucho trabajo, que lo que tiene de bueno es que le da autonomía a las jurisdicciones para poder tener, digamos, su mapa de trabajo. Yo creo que esto es bueno, obviamente que nos pone en una situación de empezar a trabajar muy coordinadamente con salud para poder llevar adelante estos criterios y estar preparados para el momento en el que podamos tener algún tipo de presencialidad. Hoy no, pero si se mantiene el amesetamiento y empezamos a descender, en algún momento esperamos que antes del fin de año sí tenerlo. No para un regreso a la presencialidad, digamos, masivo, pero sí sería muy importante para el apoyo de las trayectorias educativas más débiles y poder también intentar cerrar el quinto año de orientada y sexto de escuelas técnicas principalmente. No hay fecha de regreso, pero sí ahora tenemos un panorama por ahí que nos permite una linealidad y ir viendo nosotros en forma autónoma cómo evoluciona la curva epidemiológica en Mendoza. Muy bien. Tres cuestiones a propósito de lo que ha dicho José Tomás. Una es trabajar en conjunto con salud. Uno de los indicadores que también se van a tener en cuenta, indicadores objetivos con números precisos, es, por ejemplo, el comportamiento de la cantidad de casos en las dos últimas semanas comparadas con dos semanas anteriores. Hay un coeficiente que se saca allí. Los otros criterios que mencionaba anteriormente, de eso sale una combinación. Con lo cual entonces podrán decir, bueno, abrimos la actividad, pero solamente para esta pequeña población estudiantil. No será masivo, lo acaba de decir el ministro de Educación, el titular de la Dirección General de Escuelas, con lo cual entonces tampoco hay que decir, bueno, en las clases presenciales en Mendoza. Será, sí, para una población muy, muy acotada. Y el otro aspecto que me parece que hay que destacar es que la pelota está en el área, o en el campo, del gobernador de cada provincia. En este caso, Rodolfo Suárez es el que tiene que poner la firma a esta decisión. Muy bien, Carlos. Entonces, por ahora Mendoza estaría más en rojo que en amarillo, pero depende también de cada zona. Pues lo decías hace poquitos días, habló de algunos lugares, algunos barrios, situaciones alejadas, salones, creo que había dicho. Así que, ¿puede que el Gran Mendoza no, pero el resto sí? Esa sería la pregunta concreta. Puede ser incluso en el Gran Mendoza. Dependiendo de la situación de ese barrio, de esa escuela, y de cuántos estudiantes estén fuera del sistema. Pero claro, Carlos, sí. Claro, pero haciendo foco solamente a los chicos que están fuera. Eso, lo que vos decís. Eso, eso te iba a decir, porque por ahí la gente dice, pero entonces que de séptimo grado, el último año de la primaria como de la secundaria, ellos también no. O sea, que acá en Mendoza lo que está priorizando es solamente aquellos que han quedado fuera del sistema por problemas de conectividad o otra situación que los desconectó absolutamente. O que tengan trayectorias débiles. O, ah. Exactamente. En la palabra del gobernador, él hizo hincapié en los que están desenganchados. Bien. Están fuera del sistema. Y lo que agrega Tomás, en línea con la nación, es los que están en el último año con trayectorias débiles. Claro. Y a esto sí agrego, además, la actividad creo que es más bien, te diría, hasta recreativa, de integración, más que educativa fuerte para aquellos que están terminando los sistemas. Por lo menos eso aparecía en el discurso nacional de los últimos días, del mismo Trota. Así que, bueno, todo esto va a formar parte de una evaluación que tendrán que hacer para después directamente hacer los anuncios. Todo será muy parcial, con lo cual, bueno, creo que hay que tener paciencia y seguir esperando a ver qué es lo que resulta de todo. Bien. Gracias, Carlos, por toda la información. Un abrazo grande. Chao, hasta luego. Que estén muy bien. Chao.